Él es director del ISTE. Bienvenido, buenos días. ¿Qué es ISTE? Buenos días, muchas gracias a Tolerito TV por la gran oportunidad que da al ISTE, Instituto Superior Tecnológico Tecnoecuatoriano. Carreras técnicas. Carreras técnicas de tercer nivel con cuatro años de estudio, perdón, con dos años de estudio, cuatro semestres y un instituto acreditado y autorizado por los organismos de control de la educación superior ecuatoriana. ¿Dónde queda? ¿Cómo hacer para entrar? ¿Qué nos ofrece? Bien, el Instituto Tecnológico Superior Tecnológico Ecuatoriano acaba de abrir una sede acá en Santa Elena. ¡Wow! Porque la sede matriz está en la ciudad de Quito. Allá tenemos dos campus, uno en el norte, en Calderón y otro en el sur. Pero en esta oportunidad estamos aperturando en Santa Elena una sede para ofertar todas las carreras que tiene el ISTE en la matriz y, por supuesto, acá también en Santa Elena. Estamos con carreras tecnológicas superiores como mecánica automotriz, electromecánica automotriz, contabilidad, administración, desarrollo de software, planificación y gestión del transporte, seguridad y salud ocupacional y enfermería. Estas carreras son presenciales y online. Voy a hacerle aquí una pregunta, siendo el abogado del diablo, que eso me caracteriza. ¿Por qué escogen Santa Elena? Recordemos que años atrás estaba acá una prestigiosa universidad de renombre nacional, como la UTE, y terminó cerrando sus puertas y la gente tuvo que ir a terminar a Guayaquil, Quito, antes de la pandemia. Es más, la infraestructura se la terminaron donando a la UCE. ¿Por qué escogen Santa Elena? Mire, el Instituto Tecnoecuatoriano, en su política de expansión hacia el territorio ecuatoriano, ha escogido Santa Elena porque de un estudio de pertinencia que hemos realizado, de aquí salen alrededor de 6.000 bachilleres por año de los distintos establecimientos educativos de nivel medio. Y de ellos, únicamente el 35% siguen los estudios universitarios en las universidades locales y del país. Y el resto, pues, algunos se quedan en el mundo laboral, pero la gran mayoría ni estudia ni trabaja. Es la segunda provincia en el Ecuador, cuyos jóvenes de 18 a 24 años, considerados como nines, no estudian ni trabajan. Por tanto, nosotros llegamos acá precisamente para favorecer a esa gran masa de jóvenes bachilleres que requieren de una oportunidad para poder continuar sus estudios y, sobre todo, en carreras técnicas y tecnológicas que les permita conectarse con facilidad al mundo laboral. Porque del estudio que hemos hecho también casi no existe oferta académica en carreras tecnológicas que actualmente necesita el país. ¿Qué decirles a, por ejemplo, mecánica automotriz? Yo voy donde Parralito, voy donde Chucky, bachilleres, y me arreglan el carro papelito. Y ellos dicen, yo ya no necesito ir a una carrera tecnológica porque ya he reparado más de 10.000 carros y llámese el carro que tiene y que no tiene. Aunque ahora hay carros híbridos, carros electrónicos, digitales y todo, que a veces esas cositas no lo saben los empíricos. Mecánica automotriz, electromecánica automotriz, ahí están los dos ejemplos. ¿Qué decirles a ellos? Alguien que aprendió a poner un suero, ya soy enfermero, ya sé poner suero, sé poner inyecciones y todo. O desarrollo de software, vamos al paseo shopping, vamos al Buenaventura Moreno, al Cholo Shopping, en libertad, entra donde todos esos chicos, no voy a dar nombres, ya son famosos ellos, y usted le lleva su celular y le sacan hasta el último pernito. Y se lo entregan, pero papelito. Son expertos. ¿Qué decirles a ellos, mi querido economista? A ver, dos cosas allí. Ustedes saben que una institución de educación superior imparte fundamentalmente tres tipos de competencias. Unas que son cognitivas, es decir, conocimientos, otras que son procedimentales, es decir, aspectos prácticos y otras que son los valores. De pronto, no desconocemos que muchas personas tienen la práctica, pero a veces, para formar a una persona de forma integral, necesita ese complemento que es el tema axiológico de valores, el tema de conocimientos. Sobre todo, en carreras como la que usted ha mencionado, que actualmente se encuentran en constante evolución. Todos los días salen nuevas metodologías, nuevas formas de manejar un automotor. Por tanto, necesita estar actualizándose. Sin embargo, mire, esto que ofrecemos, y que es para los bachilleros jóvenes, para aquellos que ya tienen una experiencia en el campo laboral, en este caso de la mecánica automotriz, les validamos su experiencia laboral. Es decir, que si un bachiller tiene al menos cinco años trabajando en el campo automotriz, le validamos esa experiencia laboral y le permitimos que en diez meses adicionales saque su título de tercer nivel. Es decir, también está considerada esa experiencia. Qué bueno que hay en... ¿Dos semestres? Menos de dos semestres. Prácticamente, en semestre y medio, ya estaría esa persona graduándose. Entonces, y eso para las demás carreras también. Tenemos este programa que se llama de validación de la experiencia laboral para todas las carreras. Aquí veo validación de conocimientos, títulos en tercer nivel, diez meses. Exactamente. Perfecto, listo. ¿Qué están haciendo para llegar a ese conglomerado de bachilleros que están a punto, caramelo, decía la cantante, de salir ya de los colegios cuando no es presencial? Antes iban ustedes a los colegios, entregaban un folleto como esto y el estudiante lo cogía, lo llevaba y llegaba a la casa. Mami, mire, tengo mecánica automotriz, yo quiero esto, quiero seguir contabilidad. Y ya podías leer y veías un número de teléfono, llamemos. ¿Qué están haciendo ahora para llegar a ese estudiantado que no está en clases presenciales? Bien, nosotros como Instituto Tecnoecuatoriano hemos ido ya prácticamente a todos los colegios y unidades educativas de acá de Santa Elena. Hemos cubierto también los colegios de la libertad. Nos faltan aún los colegios de Salinas. Pero déjeme decirle que ha habido una alta receptividad por parte de las autoridades, de los directivos de estos establecimientos educativos. Ya les estamos impartiendo algunas charlas de manera virtual, porque como usted lo ha dicho, por este tema de la pandemia, muchos estudiantes no están accediendo en forma presencial. Incluso tenemos en este momento la autorización del señor director del Distrito de Educación de la Libertad y Salinas. Emilio Bernabé. Emilio Bernabé, con quien hemos conversado personalmente y nos ha recibido de muy buena manera y nos ha concedido esa autorización para que podamos ingresar a los establecimientos educativos. Vamos a dejarles este mensaje a los señores bachilleres y a los señores padres de familia para que se beneficien de esta oferta educativa que nosotros les estamos brindando. Bien, perfecto. Entonces, que lleguen a ellos. Que lleguen a ellos. Esto es, están reconocidos por el Ministerio de Educación. ¿El título es inmediato o hay que validarlo? ¿Cómo es la legalidad de esta IT? A ver, nosotros como institución de educación superior dependemos de organismos como el Consejo de Educación Superior, el CES. El CES. Dependemos de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, Cenecit. Ya. Y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad, CASES. Estamos acreditados precisamente en el año 2009. Nos acreditaron con la categoría A. Nos acreditamos en el 2015. Este rato vamos por la reacreditación como Instituto de Educación Superior. ¿En qué categoría están? En la categoría A. Sí, en el A. Y entonces, cuando un estudiante cursa sus estudios en nuestra institución y se gradúa, sus títulos son automáticamente registrados en la Cenecit para que pueda ese profesional utilizarlo ya en el mundo laboral como debe ser. Excelente, excelente. Eso es bueno. Eso habla mucho de la institución. La ley también da de que a los mejores estudiantes, las universidades privadas, poder otorgar becas. ¿Cómo están con esa regulación legal? Mire, precisamente tenemos un programa de becas que concedemos a aquellos estudiantes que no tienen los suficientes recursos económicos para seguir una carrera. Postulen, señores bachilleres, a las becas que les ofrecemos en el instituto. Segundo, evidentemente que se requieren tres requisitos. Primero, demostrar que es de escasos recursos económicos. O provenir de un estrato social que históricamente ha sido relegado. Por ejemplo, de una etnia o tiene una discapacidad, etc. Y en tercer lugar, tener una alta condición académica, alto rendimiento académico. Si reúne esos tres requisitos, ese estudiante será calificado para una beca que le concedemos para que siga sus estudios. Así que, aproveche esa oportunidad que le estamos brindando, señor bachillero. Perfecto, perfecto. Listo y encuadrado en lo que en derecho corresponde. ¿Cuándo empiezan el primer semestre, el segundo, terminan? ¿Cómo es ese horario de inicio y finalización de las carreras, mi estimado economista? Muy bien. Nosotros tenemos periodos académicos de apertura. Y ese periodo académico, en este año, el primero, empieza precisamente en abril. 26 de abril, iniciamos el periodo académico abril-agosto. Están abiertas en este momento las inscripciones. Pueden ustedes ingresar a nuestra página web o llamarnos a nuestro teléfono, a nuestro teléfono, el 099-8301-217 y acceder a una inscripción gratuita. Se pueden inscribir gratuitamente. Solamente se necesita llenar un formulario con los datos básicos del bachillere. Con esa inscripción, el señor bachiller espera el periodo de matrículas que probablemente empiece el 10 de abril. Y con los demás documentos habilitantes, pueda él ya matricularse en el periodo ordinario y empezar regularmente el 25 de abril. Tenemos horarios flexibles. Horarios para aquellas carreras que son presenciales de 8 a 12, de 6 a 10 de la noche y un horario intensivo de los días viernes por la noche y el sábado todo el día. Y cuando son carreras online, les ofrecemos también un horario para aquellas clases que son sincrónicas. Les ofrecemos, evidentemente, de 8 a 12 todos los días, de lunes a jueves y también el día viernes por la tarde y el sábado todo el día. Así que, pues, aprovechen. Estamos abiertas las inscripciones. Asegure su cupo. Separe su espacio en el instituto para que no se quede sin matrícula y pueda iniciar este próximo periodo académico, distinguido señor bachiller. Y aquí veo yo informaciones. Ahí están los teléfonos, están los correos. clopez.tecnoecuatoriano.edu Dirección Julio Moreno, entre 24 Abril, Velasco y Barra, Santa Elena. ¿Ahí qué tienen? ¿Alguna oficina? Bueno, precisamente, estamos ubicados en la Julio Moreno y Velasco y Barra, en el barrio 11 de enero, a tres cuadras de la unidad educativa Otto Arrozemena Gómez, hacia el occidente. Allí tenemos ya un edificio con oficinas administrativas y ya con aulas que las estamos equipando, como debe ser, para recibirlos a los señores bachilleres desde el mes de abril. Precisamente en este momento estamos ya en unas clases para cursos cortos de auxiliar de enfermería y auxiliar de farmacia. Esos ya los estamos ofertando en este momento. Estamos recibiendo alumnos todos los días sábados. Así que, ese es otro programa que se llama de educación continua, donde tenemos no solamente estos dos cursos que acabo de mencionar, tenemos 76 cursos por competencias laborales avalizados por el Ministerio del Trabajo y en el caso de estos de la salud, avalizadas también por una universidad, la Universidad de los Hemisferios. Así que, pues, no hay pretexto para no estudiar. Hay todas las facilidades, señores bachilleres, vengan, visítenos, que serán muy bien recibidos. Perfecto, por ahí estamos viendo ya el croquis como para llegar allá a Escuela Otoro Semena, aquí por el Liborio Panchana, por la casa del ex alcalde de Santelena, Dionisio González, por ahí más o menos seguían. ¿Hay algún letrerito para que la gente ya se identifique y todo? Tenemos un letrero, precisamente un letrero luminoso que está muy visible desde la avenida principal para que puedan guiarse y llegar con facilidad. Entonces, y también pueden acceder a Google y poner Instituto Tecnoecuatoriano y cualquier taxista le ubica y le lleva. Así que está totalmente ya en el mapa Google. En el mapa Google, sí, señor. También, Toledito TV, también entran a Google y Toledito TV para que lo traigan. Exactamente. Igualito, o sea, están a la par en la tecnología, eso es bueno. ¿Ya tienen inscritos? Ya tienen, escuchaba que decía ha habido una excelente receptación. ¿Ya hay inscritos? ¿Ya hay interesados que han ido ahí al instituto de aquí de la provincia de Santelena? Estamos operando prácticamente dos meses. Estamos ya instalados. Pero en este tiempo ya tenemos aperturados los dos cursos, el de auxiliar de enfermería y el de auxiliar de farmacia. Allí estamos ya con un número importante de estudiantes. Y en las inscripciones estamos ya con un número importante en cada carrera. Por eso es que les invitamos a que a que reserven su cupo para que no se queden fuera. Porque ustedes saben, pues no podemos recibir muchos estudiantes por aula. Esto, cada aula tiene una limitación. Entonces, ya tenemos inscritos. Inclusive, padres de familia que han ido ya a reservar la matrícula, ni siquiera la inscripción. Inclusive la matrícula para que sus hijos puedan tener esta oportunidad de estudiar. Así que esa es nuestra invitación para que lo hagan lo más pronto posible. Perfecto. Listo, listo, listo. ¿Las clases presenciales dónde van a ser acá en Santelero? Las clases presenciales van a ser en el mismo instituto. Allí tenemos las suficientes aulas para recibirlos. Ah, es grande. Es grandecito. Sí. Es un edificio de dos plantas. En la planta baja está la parte administrativa y en la parte alta está todo el tema de las aulas. Además, es un edificio de reciente construcción donde nosotros hemos recibido la inspección del Consejo de Aseguramiento de la Calidad del CASES. Vino un personero a ver cómo van a funcionar las aulas, cómo van a ser los accesos a las aulas. Así que eso tiene una supervisión externa con la garantía entonces de que se va a dar una educación de mínima de calidad. Así que eso es lo que les puedo decir. Y la parte online tenemos una plataforma tecnológica de primera línea para que los estudiantes puedan recibir sus clases de forma sincrónica en el horario que se establece. Así que son esos dos ambientes de aprendizaje. Las aulas presenciales con laboratorios que van a haber porque van a haber talleres de mecánica allí y a propósito tenemos también previsto y ya están las cartas de intención con muchos centros automotrices con hospitales con farmacias para que los estudiantes hagan las prácticas preprofesionales en esos establecimientos que nos han abierto las puertas. Aparte entonces de nuestros propios talleres de nuestro propio laboratorio de computación que vamos a tener en el instituto porque nuestra educación es teórica y práctica. Eso es. Ok, perfecto, listo. Nosotros a la UPS también le dijimos que abríamos aquí el canal para prácticas preprofesionales. Lo mejor le decimos a ustedes. Por acá pueden hacer lo que es administración, contabilidad, llevamos contabilidad de todos nuestra compañía que es el canal Tolito TV también o que es desarrollo de software. Hay bastantes plataformas que utilizamos que podrían aprender en sus prácticas preprofesionales los estudiantes. Está abierto el canal para cualquiera. Si hay que suscribir a algún convenio o alguna cosa estamos predispuestos para eso. Y aportar los conocimientos y el desarrollo que se merecen nuestros estudiantes y nuestros jóvenes para un futuro. en el nicho del mercado en Santa Elena ¿cuál es el porcentaje que ustedes esperan obtener de captación? Mire nuestra oferta no es masificante ni tampoco queremos nosotros abarrotarnos de estudiantes ir poco a poco calidad primero y de calidad y que podamos atenderlos a todos porque para nosotros cada estudiante es una responsabilidad así es si tenemos en algún momento 300 estudiantes serán 300 responsabilidades no queremos defraudarles a nadie entonces nuestro nicho de mercado es un mercado pequeño es un mercado limitado pero con calidad eso es un poco la idea porque son carreras técnicas son carreras tecnológicas y entonces muchos jóvenes tendrán decidida la carrera universitaria que quieren seguir pero a veces una cosa es querer seguir la carrera y otra cosa es poder hacerlo porque ahora ingresar a las universidades no es una tarea fácil en términos de no solamente del examen sino también en términos de los cupos que las universidades vienen estableciendo entonces a ese grupo de jóvenes es que quisiéramos que quedan fuera que quisiéramos nosotros captarlos y sobre todo a esos jóvenes con esas ganas inmensas de estudiar con la intención de tener una profesión de conectarse al empleo a la producción a nuevas fuentes de trabajo a ese joven que quiere salir adelante a ese es el que le queremos dar esa oportunidad para que estudie en nuestro instituto inclusive mire si un estudiante aún considera que una carrera tecnológica es mucho tiempo dos años le ofrecemos los cursos de educación continua que es de competencias laborales esos cursos son cortos tienen como el caso de auxiliar de enfermería y auxiliar de farmacia 700 horas mil horas y costos módicos incluso tenemos una plataforma somos representantes en el ecuador de la plataforma virtual denominada vértice es una empresa española donde ofertamos cerca de cuatro mil cursos virtuales en todas las áreas del conocimiento para que los estudiantes que quieran fortalecer sus estudios en estas carreras o cualquier profesional que quiera mejorar sus conocimientos y experiencia en algún campo del conocimiento les ofrecemos esos cursos virtuales en todos los temas y en todos los campos a través de esta plataforma vértice española así que pues aprovechen consúltenos visítenos para darles mayor información para darles mayor información también estamos en las redes sociales accedan a las redes sociales y beneficiense también de la información y de la oferta que nuestro instituto les está dando si justo estaba revisando eso pero no encontré yo el facebook ni en el acá están no 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 hay acá no no hay eso estaba buscando yo redes sociales y no encontraba en en la hojita que nos ha dado entonces hay que estamos con instituto tecnológico dos fanpages que estamos en este momento precisamente actualizándola por eso a lo mejor no está allí pero ya la última está operativa desde estos días ya va a salir la última publicidad actualizada para que pueda si sería bueno porque la gente más a veces oye el número tal no que como está en las redes rapidito es lo moderno entonces uno sale directo ahí en las redes sociales bien perfecto listo esperemos que el estudio de mercado que hicieron acá en la provincia de Santa Elena sea sostenible bueno sustentable si es por eso están acá sostenible a largo plazo a largo plazo y duren un buen tiempo acá en la provincia de Santa Elena por qué no decir de largo para que haya esa continuidad y que los estudiantes hayan la confianza y meterse a una universidad la UTE tiene años décadas diría yo la UTPL tiene décadas siendo digital y la gente se sigue graduando la segunda universidad mejor categorizada a nivel nacional y esperemos que ITSE por el bien de los peninsulares también siga los mismos rumbos si hay algo más que informar economista bueno finalmente pues agradecer a Toledito TV a usted Omar por darnos esta oportunidad y las oportunidades que nos seguirá dando al instituto para seguir informando a la ciudadanía el campo de la educación es un campo que al Issste le apasiona es un campo que a nosotros nos enamora y queremos hacer bien las cosas y hacerlo también con la ayuda con el apoyo de los medios de comunicación que son claves en el mundo actual para el desarrollo así que muchas gracias los esperamos señores padres de familia señores bachilleres consúltenos sobre esta oferta educativa nueva que viene a Santa Elena a quedarse y nosotros poderle servir como ustedes se merecen muchas gracias ahí está para todos los bachilleres a ti que te digo bachilleres es tu oportunidad si ahí está tu oportunidad métete en un curso súper corto súper corto entonces y ya di soy ya no soy bachillero tengo un título de tercer nivel en el conocimiento está la superación de los pueblos muchas gracias por esta entrevista volvemos en instante cuando la noticia lo merite no soy bachillero